Hola, hola, ¿cómo están? Por aquí Vanessa Cárdenas, mentor del ser, guía espiritual, creadora del método vivo para ser libre y fiel hacia la filosofía de Baru Espinosa, donde tengo un club de lectura y una serie. Si quieres saber más de mis servicios, los puedes conseguir acá abajo. Te voy a leer ese libro que me encanta, Lecciones de Estoicismo, de John Selass. Me parece muy interesante para uno poder vivir más consciente, ¿no? Entonces vamos a empezar. Y si alguien te dijera que gran parte de tu sufrimiento es solo una consecuencia de tu modo de pensar, no me refiero al sufrimiento físico, al dolor o al hambre, sino a esas otras cosas que enturbian nuestra vida, la ansiedad, la frustración, el miedo, la desilusión, la cólera, la insatisfacción en general. ¿Qué dirías si alguien afirmara que puede enseñarte a evitar todo eso, puesto que todo eso no es más que el resultado de mirar el mundo de manera equivocada? ¿Te imaginas que evitarlo estuviera a tu alcance? ¿Qué dependiera solo de ti? Ahora, ¿qué vas a hacer para poder mirar el mundo de otra manera? Si tienes ansiedad, si tienes frustración, escribe por qué las tienes. Es muy importante uno que sea sincero con lo que le está pasando. Identifica la creencia. Ahora puedes replantearla, mirarla antes de otra forma. Esto es lo que afirman en sus respectivas obras los tres grandes filósofos estoicos de la Antigua Roma, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Los tres vivieron en los siglos I y II de nuestra era. Séneca fue tutor del emperador Nerón. Epicteto, un esclavo que consiguió la libertad y que fundó una escuela de filosofía. Y Marco Aurelio, emperador de Roma. Sus vidas no podrían haber sido más distintas y, sin embargo, los tres abrazaron el estoicismo como guía para vivir una vida buena. Realmente los seres humanos buscamos felicidad. Y la felicidad depende de cómo estamos nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Hay cuatro áreas principales y hay otras que se desplegan, pero son la mentalidad, la riqueza, las relaciones y la salud. De ahí se desplegan otras. La pasión, la contribución, etc. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo es tu percepción en cada área? ¿Qué te frustra? ¿Qué te da ansiedad? ¿Por qué te sientes culpable en cada área? Es muy importante que lo identifiques para poderlo sanar. El conocimiento es poder, precisamente al conocerte a ti mismo, haces consciente lo inconsciente y te sanas. En la época en que escribían nuestros tres filósofos romanos, la filosofía estoica tenía ya tres siglos de antigüedad. El fundador de la escuela se llamó Zenón y procedía de Chipre. Alrededor del año 300 a.C. visitó Atenas como representante del negocio familiar. Era hijo de un mercader y entró en contacto con algunos filósofos. Muy pronto empezó a estudiar con los maestros de las numerosas escuelas que había en la ciudad, las cuales competían entre sí. En lugar de ascribirse a alguna de ellas, decidió crear la suya propia y empezó a impartir lecciones en la estoa pintada, un pórtico que se encontraba en el centro de Atenas. No tardó en tener seguidores a quienes se les conoció con el nombre de estoicos por su costumbre de reunirse en la susodicha estoa. Vamos hablando del fundador de la escuela, que se llamó Zenón, de la escuela estoica, procedía de Chipre. Esto fue de 300 años a.C. que visitó Atenas. La escuela estoica la perfeccionaron dos discípulos de Zenón, Cleantes y Crisipo. Los dos procedían de Asia Menor. Los estoicos posteriores provenían incluso de más lejos y de más al este, como diógenes de Babilonia. Ninguna de las obras de estos primeros filósofos estoicos sobrevivió. Ninguna llegó a pasar de los rollos de papiro a los pergaminos medievales. Y todo lo que sabemos de ellas se basa en citas y resúmenes elaborados por otros autores tardíos. Nuestros tres filósofos romanos, en cambio, sí que nos han legado un importante corpus literario. De Séneca, por ejemplo, se han conservado ensayos sobre temas filosóficos variados, un conjunto de cartas a su amigo Lucilio y unas cuantas tragedias. De Epícteto, contamos con una serie de disertaciones escritas por su discípulo Ariano que recogen enseñanzas de la escuela y un breve manual que contiene algunos de los temas claves de dichas disertaciones. De Marco Aurelio, tenemos algo muy distinto, unos apuntes privados en los que brega con las principales ideas del eusticismo y trata de llevarlas a la práctica en su propia vida. Las obras de estos tres estoicos romanos han inspirado desde entonces a multitud de lectores y les han enseñado a enfrentarse a las dificultades cotidianas con las que tropezamos. Cada uno de nosotros en nuestro recorrido y tal. El tema principal de estas obras es cómo vivir, esto es, cómo llegar a comprender nuestro lugar en el mundo, cómo sobreponernos cuando las cosas no nos salen como nos gustaría, cómo manejarnos con nuestras pasiones, cómo comportarnos con el prójimo, cómo vivir en suma una vida buena, digna de un ser racional como lo es el ser humano. En los próximos capítulos analizaremos en profundidad algunos de estos temas. Empezaremos teniendo en cuenta lo que los estoicos pensaban que podía ofrecernos su filosofía, esto es, una terapia para la mente. Exploraremos qué cosas están bajo nuestro control y cuáles se nos escapan. Comprobaremos cómo nuestro modo de discurrir puede generar a veces emociones dañinas. Prestaremos atención a nuestra forma de relacionarnos con el mundo exterior y al lugar que ocupamos en él. Y terminaremos centrándonos en nuestras relaciones con los demás, de las que proceden tanto las alegrías como las tensiones de la vida diaria. Como veremos, la imagen típica que representa al estoico como un ser aislado e infeliz no le hace justicia a la rica corriente de pensamiento que recorre las obras de nuestros tres filósofos romanos. Sus libros han sido clásicos eternos, inagotables y con razón. Su popularidad se mantiene intacta hoy en día y las nuevas generaciones no dejan de acudir a ellos en busca de lecciones provechosas. Me gustaría que hicieras ahorita un ejercicio. Que mires, por favor, qué quieres cambiar de ti, qué te gustaría mejorar. ¿Ok? Escríbelo. Y mientras vayas escribiendo, piensa en las cosas que están fallando en ti. Y cuando yo lea, tú vas a ir pensando en eso y vas a ir buscando soluciones a ese problema. ¿Listo? Empezamos. El filósofo como médico. Mmm, interesante. Hacia el final del siglo I de nuestra era, un antiguo esclavo, oriundo de Asia Menor y de quien no sabemos siquiera su verdadero nombre, fundó una escuela de filosofía en una nueva ciudad situada en la costa occidental de Grecia. No acudió allí por voluntad propia. Lo desterró de Roma, junto con todos los demás filósofos, el emperador Domiciano, quien consideraba a estos intelectuales una amenaza potencial para su gobierno. La ciudad se llamaba Nicópolis y la había fundado un siglo antes Augusto. Al esclavo se le conocía por el nombre de Epícteto, que en griego antiguo significaba ganado, adquirido. La escuela de Epícteto atrajo a muchos estudiantes y personalidades insignias durante el tiempo que permaneció activa. Una de ellas fue el emperador Adriano, que apreciaba la filosofía bastante más que ciertos predecesores suyos. Epícteto no escribió nada. Fue uno de sus discípulos, Ariano, un joven que se convertiría más tarde, por méritos propios, en un importante historiador, quien anotó las conversaciones mantenidas en la escuela y las desarrolló después para redactar las disertaciones. Es un libro que hay que buscar de Ariano. En ella se pícteto es muy claro en cuanto al papel que debe desempeñar el filósofo. Este nos dice, es un médico y la escuela donde enseña es un hospital, pero un hospital para las almas. Tal concepción de la filosofía no era nueva. Se remontaba, cuando menos, hasta Sócrates. En los primeros diálogos platónicos, Sócrates sostenía que la tarea del filósofo es cuidar del alma tal como el médico cuida de los cuerpos. No debemos entender aquí, por alma, algo inmaterial, inmortal o sobrenatural. En ese contexto, el alma equivale a la mente, los pensamientos y las creencias. Porque cada alma es única en una persona. Así que está unida a un espíritu que nos rodea a todo. Que rodea a todo, que es a nivel universal. Y el alma tiene una mente, unos pensamientos y unas creencias. La tarea del filósofo es analizar y evaluar las cosas que pensamos. Examinar su coherencia y su poder de convicción. Y casi todos los filósofos antiguos o modernos estarían de acuerdo con esto. Yo me considero una filósofa. Precisamente yo ayudo a las personas a esto. Entenderse. Entender su mente, sus pensamientos, sus creencias. Para identificar esos conflictos emocionales. Y así poder hacer el cambio con nuevas creencias que manifiestan sus mentes y sueños. Y te vas empoderando durante todo el proceso. Y Baro Espinosa también nos ayuda. Porque Baro Espinosa, a través de la razón, nos enseña a cómo percibir la naturaleza. Y dónde está la naturaleza como sustancia infinita que también está Dios. Para Sócrates y para los estoicos después, preocuparse de cuidar el alma era lo más importante. Pues su estado depende básicamente de nuestra calidad de vida. Sócrates fue célebre por reprocharles a los atenienses que presentaran tanta atención a sus cuerpos y a sus posesiones. Y tampoco a su alma. Es decir, a sus principios y su conducta. Ya que la clave de una vida buena y feliz, según él, reside en estos dos últimos. No en los primeros. Una vida feliz no reside en tu cuerpo o en tus posesiones. Sino reside en tus principios y conductas. En tu mente, tus pensamientos, en tus creencias. Ahí reside una vida feliz. En una importante argumentación que los estoicos se aproparían después, Sócrates demostraba que algo tan espléndido como la abundancia de riqueza es en realidad algo inútil, despreciable. Más exactamente afirmaba que la riqueza material tiene un valor neutro, puesto que puede utilizarse tanto para bien como para el mal. El dinero en sí no es ni bueno ni malo. Que se use en uno u otro sentido depende del carácter de quien lo posee. Alguien virtuoso puede emplearlo en hacer el bien y alguien que no lo es tanto puede resultar muy dañino a causa de sus riquezas. ¿Qué nos dice esto? Nos muestra que el verdadero valor, la fuente de lo que es bueno o malo, reside en el carácter del dueño del dinero, no en el dinero mismo. Nos indica también que prestar demasiada atención a nuestra riqueza, nuestras posesiones y descuidar nuestro carácter es un grave error. El trabajo del filósofo es procurar que nos demos cuenta de esto y luego ayudarnos a curar nuestras almas y a sobreponernos a todas nuestras flaquezas. Se deduce, pues, de lo anterior que debemos cuidar solo de nuestras almas y volvernos indiferentes al éxito mundano, al dinero o a la reputación. De hecho, los estoicos llamaron indiferentes a estas cosas. Solo un carácter excelente, virtuoso, es genuinamente bueno, afirmaron, y solo lo contrario, un carácter desalmado, es malo. Lo demás únicamente es lo indiferente. Y eso es muy importante porque yo en el libro que terminé ayer de leerles de Brian Tracy, El Poder de Confiar en Sí Mismo, él dijo que una de las cosas que él tuvo que cambiar de raíz primero fue su carácter, su mal carácter. Tener en consideración tu carácter. Recuerda que estamos hablando de la mente, de los pensamientos, de tus creencias, de tus valores, de tus virtudes, ¿sí? Eso formará un buen carácter, tus principios, la conducta. Solo un carácter excelente, virtuoso, es bueno. Algunos filósofos posteriores a Sócrates pensaban así. Los cínicos, por ejemplo, cuyo representante más famoso fue Diógenes de Sinope, Diógenes de quien se decía que había vivido durante un tiempo al menos en un tonel, como un perro callejero perseguía la virtud, la excelencia, a expensas de casi todo, y propugnaba un modo de vida simple en armonía con la naturaleza. Eso es muy bonito porque Baro Espinosa también nos enseña a tener armonía con la naturaleza. Se dice que un día, al ver a un niño beber agua con las manos, exclamó, una criatura me ha vencido con su sencillez, y acto seguido se deshizo de una de sus escasas posesiones, su taza. A Zenón, el primer estoico, lo sedujo durante un tiempo la visión cínica del mundo, hasta que empezó a quedarsele corta. Sócrates había dicho que el dinero puede usarse para el bien o para el mal, pero si uno carece de dinero, carece en consecuencia de la capacidad de hacer el bien con él. Como señaló Aristóteles, algunas virtudes requieren cierto grado de riqueza, como la generosidad o la caridad. Y no solo eso, sino que Diógenes, con su rechazo activo de las posesiones, parecía no ajustarse a la afirmación de que tales cosas no son más que meros indiferentes. Si el dinero es de verdad indiferente, ¿por qué ha de preocuparte entonces si estás en la ruina o nadas de la abundancia? Diógenes parecía sostener que siempre era mejor ser pobre que rico, y no es difícil percatarse de la huella que esta alabanza de la pobreza dejó en la tradición cristiana posterior. Pero Zenón no pensaba así. Diógenes había dicho que debemos vivir en armonía con la naturaleza, mientras que el chipriota afirmó que para nosotros es del todo natural ir en pos de las cosas que nos ayudan a sobrevivir, comida, refugio, todo lo que es bueno para nuestra salud, las posesiones que contribuyen a nuestro bienestar físico. Esto hacemos y no hay ningún motivo para sentirse mal. Perseguimos la prosperidad material porque nos asegura la supervivencia. Está bien, siempre que tú hagas buen uso y también hagas obras, obras, ayudas a los demás. En el lenguaje cotidiano diríamos que todas estas cosas que nos hacen bien son buenas. Pero Zenón, en la estela de Sócrates, reservaba la palabra bueno para el carácter que ha alcanzado la virtud y la excelencia. Valoramos estar sanos, tener bienes materiales y ser respetados, pero ninguna de estas cualidades es buena en el sentido en que no es un carácter que ha alcanzado la excelencia. Esto llevó a Zenón a denominar a estas cosas indiferentes preferidos, dado que preferimos la riqueza a la pobreza, la salud a la enfermedad y al respeto al desprecio. Claro que sí, ¿por qué no habríamos de hacerlo? Sin embargo, y esta es la clave, precisamente porque un carácter virtuoso es lo único que puede llamarse en puridad bueno. Jamás debemos comprometer nuestro carácter en la búsqueda de tales cosas, ni debemos creer que ellas por sí mismas nos harán felices. Aquel que va en pos del dinero, no porque le garantice la supervivencia, sino porque piensa que solo por tenerlo vivirá una vida feliz y buena, estará seriamente equivocado. La persona que compromete su integridad por la búsqueda de fama o dinero, comete un error más grave aún, porque daña su carácter. Lo único que puede ser bueno en aras de un mero indiferente. Estas son algunas de las cosas sobre las que disertaría Epicteto en su escuela de Nicópolis. Sus alumnos probablemente fueron los hijos de la élite romana, que estaban a punto de embarcarse en carreras administrativas dentro del organigrama del imperio. Es de esperar que las lecciones recibidas los hicieran mejores personas. ¿Pero qué significa cuidar de nuestra propia alma? ¿Qué implica tener un carácter excelente? Los diré con una palabra pasada de moda, ser virtuoso. Esto es ser sabio, justo, valiente y moderado. Las cuatro virtudes cardinales para los estoicos. Sabio, justo, valiente y moderado. Esto es lo que significa tener un carácter bueno y ser bueno como humano. Es verdad que todo esto de la virtud suena de entrada un poco moralista, pero es posible entenderlo de un modo más descriptivo. Primero, ¿qué es un buen ser humano? ¿Se puede hablar de alguien bueno como se habla de una buena mesa o de un buen cuchillo? Una buena mesa es, por definición, aquella que cuenta con una superficie estable y un buen cuchillo es aquel que corta bien. Si los humanos son, por naturaleza, animales sociales, que desde su nacimiento forman parte de familias y de comunidades, entonces un ser humano bueno será aquel que se comporte de un modo sociable. Alguien que no lo haga, que no se comporte bien con los demás, que no haya desarrollado en suma los rasgos de justicia, valentía y moderación en su carácter, no será, pues, un buen ser humano. Y si carece por completo de esos rasgos, ni siquiera puede hablarse en rigor de humanidad. Es un monstruo, diríamos, de quien ha cometido crímenes abominales contra el prójimo. Nadie desea eso. De hecho, los estoicos toman también de Sócrates la idea de que nadie elige ser despiadado y desagradable. Todo el mundo va en busca de lo que piensa que es bueno, aunque la idea de algunas personas acerca de lo que es bueno o beneficioso para ellas esté completamente distorsionada. Y aquí es donde el filósofo vuelve a ser necesario. Su tarea, concebida como una medicina del alma, es hacernos examinar nuestras creencias sobre lo bueno y lo malo, sobre lo que pensamos que nos beneficia y sobre lo que consideramos necesario para disfrutar de una vida buena y feliz. Y esto, con respecto al ejercicio que te sugerí hacer, puedes ahorita escribirlo. Para los estoicos, una vida buena y feliz es aquella que está en armonía con la naturaleza. Volveremos sobre esta idea en los próximos capítulos. Por ahora, diremos solo que este pensamiento implica vivir en armonía con el mundo natural externo, la naturaleza con mayúsculas y con nuestra propia naturaleza humana. Hoy en día se nos anima a creer que las personas somos en esencia competitivas, egoístas y que no miramos más que por nuestro provecho. La visión que los estoicos tienen de la naturaleza humana es bastante diferente, más optimista. Creen que si en los humanos se les permite elegir, tomar sus propias decisiones, entonces de un modo natural maduran, se convierten en adultos, racionales y virtuosos. Somos por naturaleza animales razonables y decentes. Muchas son las cosas que pueden interferir en nuestro desarrollo, que pueden interrumpirlo, por supuesto. Y cuando esto sucede, nos vemos viviendo una vida que no está en sintonía con nuestras inclinaciones más profundas. Nos convertimos en seres infelices. Una vida que no está en sintonía con nuestras inclinaciones más profundas. ¿Qué no está en sintonía con tus inclinaciones más profundas? Con respecto a eso que colocaste de ejercicio. Es entonces cuando un filósofo médico puede ofrecernos remedios que nos devuelvan a la senda adecuada. Uno de esos remedios es volver a conectarnos con lo que significa realmente ser humanos y con el modo de vivir que ilumina ese conocimiento. Para ello, lo primero será prestar atención a cómo se encuentran nuestras almas, tal como Sócrates les pedía a sus conciudadanos, es decir, nuestras creencias, juicios y valores. La primera lección es pues que si bien hay aspectos externos de nuestra vida que nos gustaría cambiar, debemos prestar atención también a cómo pensamos, porque lo externo a la final es cómo tú te sientes internamente. Ahora vamos a pasar al capítulo 2. ¿Qué eres capaz de controlar? ¿Qué aspecto de tu vida eres capaz de controlar? ¿Puedes acaso escoger cuándo estar enfermo y cuándo no? ¿Decidir no tener un accidente? ¿Librar de la muerte a tus seres queridos? ¿Elegir de quién te enamoras y quién se enamora de ti? ¿Asegurar que tendrás éxito en la vida? ¿Hasta qué punto eres capaz de controlar estas cosas? ¿Podrías influir en ellas de varias maneras, pero puedes hacer que te sean favorables? Preguntas como estas son las que inquietaban a los estoicos. Inquiebrantable, iba a decir. El manual de vida de Epictecto te abre con una clasificación contundente de lo que depende de nosotros y lo que no. Toma punta. Mira esto tan interesante. Lo que podemos controlar. Aquello sobre lo que tenemos poder. Son nuestros juicios, nuestros impulsos y nuestros deseos. Prácticamente todo lo demás, según Epicteto, escapa a nuestro control. Nuestros cuerpos, nuestras posiciones materiales, nuestra reputación, nuestro éxito en el mundo, etc. La mayor parte de la infelicidad que experimentamos, prosigue el filósofo, se debe a un error de juicio, a la creencia de que controlamos cosas que en realidad se nos escapan. A primera vista parece que estamos estableciendo una división entre lo interno y lo externo, que podemos controlar nuestra mente, pero no lo que nos rodea. O que distinguimos entre lo mental y lo físico. Esto es que podemos controlar nuestros pensamientos, pero no las cosas materiales, como los cuerpos y las posiciones. Ninguna de estas dos interpretaciones es cierta, aunque las dos encierran algo de verdad. Epicteto no afirma que tengamos control sobre todas las cosas internas o todos nuestros pensamientos, sino solo sobre ciertos actos mentales. Para ser más precisos, piensa que podemos controlar únicamente nuestros juicios y todo lo que se deriva de ellos. Nuestra mente, por lo demás, es incontrolable. No elegimos nuestras sensaciones y recuerdos. Y no tenemos la capacidad de encender y apagar nuestras emociones. Ya volveremos sobre estas en el próximo capítulo. Solo podemos controlar completamente nuestros juicios. Es decir, lo que pensamos sobre lo que no sucede. Lo que hablan también de cómo percibes tu realidad. Ahora bien, nuestros juicios son muy importantes porque, entre otras cosas, determinan nuestro modo de actuar. Controlan tal como afirma Epicteto, nuestros deseos e impulsos. Los juicios controlan nuestros deseos e impulsos. Veamos algo. Juzgamos que ese algo es bueno. Perdón, vemos algo. Juzgamos que ese algo es bueno. Ese juicio genera el deseo de ese algo. Y ese deseo, el impulso de ir tras ello. Esta búsqueda será más o menos ardua y larga dependiendo de la naturaleza de lo que se persiga. Una carrera en sueño, una casa lujosa. Y podrá tener un alto coste para nosotros y para los demás. Pero todo el proceso empieza con un simple juicio. O sea, el juicio de que algo es bueno. Ese juicio genera un deseo de que lo quieres, ¿sí? Y ese deseo te lleva a ir a trasero. Los juicios son pues fundamentales y para nuestra desgracia los descuidamos, aunque solemos juzgar tan rápidamente que ni siquiera nos damos cuenta de ello. Juzgamos con tanto apresuramiento que algo es bueno. Y lo hacemos tan a menudo que damos por sentado desde el principio que es bueno en sí mismo. Pero nada de lo externo es bueno en sí. Solo es materia en movimiento. Lo único genuinamente bueno es un carácter virtuoso. El emperador romano Marco Aurelio, que leyó con avidez a Epícteto, trataba de no perder de vista esto tomándose un tiempo para reparar en la materialidad, en la naturaleza física de las cosas aparentemente deseables antes de juzgarlas. Una buena comida no es más que el cadáver de un cerdo o de un pez. Así mismo, un aparato caro o un coche lujoso no son más que un amasijo de metal y plástico. Todo el valor que este tipo de cosas parecen tener solo es el que les atribuimos con nuestros juicios. En sí mismas no valen nada. Y nosotros, según Epícteto, podemos controlar del todo nuestros juicios. Con un poco de reflexión y cierta práctica podemos superar pronto la tendencia a juzgar sin pensar. Si lo hacemos, si nos convertimos en dueños de nuestros propios juicios, tendremos el control sobre nuestras vidas. Decidiremos qué es lo importante y qué no lo es, qué desear y cómo actuar. Nuestra felicidad dependerá por completo de nosotros. A simple vista, Epícteto parece afirmar que no tenemos control sobre casi nada, pero en realidad lo que dice es que todo lo que realmente importa para nuestro bienestar está en nuestras manos. ¿Qué pasa con el resto de las cosas que, según él, no podemos controlar, pero que nos inquietan y exigen nuestra atención? Nuestros cuerpos, nuestras posesiones, la reputación y el éxito en la vida. Para los estoicos, como hemos visto, nada de eso tiene en sí valor. En el punto de vista de Epícteto, sin embargo, hay un matiz ligeramente distinto. Puedes creer que esas cosas son buenas, no importa, porque lo cierto es que no puedes controlarlas. No puedes controlar tu éxito, la reputación, las posesiones y tu cuerpo. Si haces que tu felicidad dependa de cualquiera de ellas, si haces que tu felicidad dependa del éxito, de la reputación, de las posesiones y del cuerpo, la pondrás en manos de fuerzas que no dependen de ti. Exacto, te vas hacia lo externo y haces que eso te dé a ti felicidad, pero no está en tus manos ese carácter virtuoso que es lo que necesitas para tú vivir feliz con esas cosas externas. Si tu idea del bienestar está ligada a cosas como una relación romántica, una ambición profesional, las posesiones materiales o el aspecto físico, serán otros factores y otras personas los que manejen a tu capricho tu felicidad. Y eso no es muy recomendable. Si crees que tienes control sobre cosas que en realidad no controlas, la frustración y el desengaño están casi garantizados. Cabe señalar aquí que Pícteto no insinúa que debamos dar la espalda al mundo, que no podamos controlarlo no significa que debamos ignorarlo. Se trata de solo mantener con respecto a él la actitud adecuada. En su manual nos propone que vivamos nuestra vida como si fuésemos actores de una obra de teatro. No hemos elegido nuestro papel, no decidimos lo que ocurre y no controlamos la duración. Pero más que luchar contra esos factores que no controlamos, nuestra tarea es representar nuestro papel de mejor modo posible. Esto hay que matizarlo, claro. Todos desempeñamos varios papeles. Y algunos de ellos podemos cambiarlos si lo deseamos. Nadie está insinuando que sea obligatorio quedarse estancado en un trabajo miserable o en una relación infeliz. Pero hay otras cosas mucho más entrelazadas con la condición humana sobre las que no tenemos poder. Ninguno de nosotros ha escogido su nacionalidad, su género, su edad, su color de piel o su orientación sexual. Todos estos aspectos, sin embargo, influyen de un modo determinante en nuestras vidas. Es asimismo importante recordar que podemos controlar nuestros actos, pero no los resultados que acarrean. Las cosas no siempre salen como nos gustaría o como pretendemos que salgan. A veces porque no lo hacemos todo bien que podríamos y a veces a causa de otros factores que no dependen de nosotros. Antípatro, un estoico anterior a Epicteto, comparaba esto con el tiro con arco. Hasta un arquero experto hierra a veces porque el viento desvía la flecha. Nada puede hacer para evitarlo. Lo mismo ocurre con la medicina. No importa cuán bueno sea el doctor, ya que algunos factores que no controla pueden impedirle salvar al paciente. Los estoicos piensan que todo en la vida es así. Podemos esforzarnos, actuar de la mejor manera posible, pero nunca podremos controlar del todo el resultado. Si hacemos que nuestra felicidad dependa de lograr un objetivo, corremos el riesgo de desilusionarnos continuamente. Pero si nos contentamos con hacer las cosas del mejor modo posible, entonces nada sin temporalidad es nuestro camino. En lo que respecta a los acontecimientos externos, incluidos los resultados de nuestras propias acciones, lo único que podemos hacer es dejarnos llevar por la corriente. Es disfrutar, fluir, vivir el presente, entregarte a lo que la vida tiene y ser virtuoso. Aceptar lo que sucede, ir de su mano, más que luchar contra ello. Marco Aurelio no deja de repetirse en sus meditaciones que la naturaleza es un continuo proceso de cambio, que nada es estable y nada podemos hacer al respecto, sino aceptar lo que sucede y centrar nuestros esfuerzos en aquello que sí está bajo nuestro control, que son los juicios, los deseos, las creencias. Epicteto insiste mucho en la necesidad de centrarse en esto, en lo que está bajo nuestro control, de olvidar lo que se nos escapa y dirigir toda nuestra atención a nuestros juicios. Así mejorará nuestro carácter, no incomoda alcanzar eso que se llama el plácido fluir de la vida. Pero no hay que bajar la guardia, porque si dejamos de prestar atención a nuestros juicios, aunque solo sea un momento, corremos el riesgo de volver a caer en los malos hábitos. Epicteto compara esto con un marinero que gobierna un barco. Para el marinero es más fácil naufragar que mantenerse a salvo navegando. Todo lo que ha de hacer es de ir en contra del viento, el desastre será inmediato. En realidad ni siquiera tiene que hacerlo por su propia voluntad. Una breve distracción producirá el mismo resultado. Si nos descuidamos lo más mínimo, perderemos todo lo que hayamos conseguido. De modo que debemos dedicar unos instantes a reflexionar sobre los acontecimientos de cada día. Marco Aurelio practicaba la reflexión al despertarse. Así se preparaba para afrontar el nuevo día. Considerando todos los desafíos que a buen seguro tendría que afrontar y buscando el mejor modo de manejarlos. También Séneca, pero al anochecer. Y reflexionando sobre lo que ya ha acontecido. Pensaba en qué había hecho bien, en qué se había equivocado, dónde había fallado su atención y cómo podría hacerlo mejor al día siguiente. Epicteto iba incluso más lejos. Como el marinero que gobierna el barco. Es esencial que no perdamos la concentración en ningún instante. Que estemos preparados para cualquier cosa que pueda sucedernos. Debemos tener siempre a mano nuestros principios filosóficos. O de lo contrario, volveremos a juzgar erróneamente. Aquí la filosofía entendida como una práctica diaria, como un modo de vivir. Bueno, hemos terminado algunos capítulos de este libro maravilloso. Espero que la actividad que estés haciendo ya la vayas solucionando en ti para mejorar y tener esa vida virtuosa. Tener esa vida tranquila, esa vida feliz. Que todos nos merecemos vivir en este pasito de la tierra que tenemos ahora. Vamos a continuar con el libro en otro capítulo. Y sígueme para más. Comparte. Mientras más compartamos, más estamos ayudando a los demás. Déjame tu comentario aquí que te gustó, que estás trabajando en ti. Y abajo te dejo información de mi servicio. Te mando un fuerte abrazo y cuídate mucho. Van a sacar de la mentoración y guía espiritual a tus servicios. Creadora del método vivo para ser libre.